Se presentó el primer caso de muerte por hipotermia en la capital de la provincia de Mayeco. La persona que hasta el momento es un NN fue encontrada muerta en la calle Las Rosas de esta ciudad. La Policía de Investigaciones trabajó en el sitio y el suceso, no encontrando el cuerpo del oxiso con lesiones atribuibles a terceras personas. A las 9 y media de la mañana, detectives de esta víctima ocurren al sector La Rosa, donde encuentran un cadáver de una persona NN, sexo masculino, 50 de años de edad aproximadamente, con textura delgada. Al reconocimiento externo policial que hacen los detectives no presentaba lesiones atribuibles a terceras personas. Se determinó una data de muerte de aproximadamente 7 horas. No obstante, la causa precisa y necesaria de muerte será determinada por la necrosis correspondiente en el Servicio Médico Legal de Temuco. Cabe señalar que esta persona se encontraba en situación de calle. Hacía dos semanas que había llegado a los alrededores y por ende vecinos, se compasaron de él de pasar una media agua donde él no estaba. Llegaba solamente en las noches. En el día él se llegaba a pedir dinero para costear sus gastos de alcohol y alimentarse. También el subprefecto de la Policía de Investigaciones, Pablo Neira, se refirió a los tiempos de respuesta de la policía al sitio del suceso, destacando que es rápido y es otra la institución que por diferentes motivos se demora en la llegada. Nosotros somos contactados por el fiscal de turno. Nosotros en un tiempo mediato, 15, 20 minutos, generalmente nosotros ya estamos en los sitios de suceso, ya sea por muerto, por robo, cualquier delito que sea denunciado, nosotros tenemos un carro de 24 horas que está para este tipo de situaciones. Ya la complicación, podrían tener la otra instancia, otro servicio que se demora, especialmente los fines de semana, donde ellos también tienen sus turnos, pero la demora, que ellos, la respuesta, la reacción que tienen, no podría, no soy el indicado para determinar por qué llegan ellos, o se demora más de la cuenta. Pero sí, los carros de la PDI, yo te digo, va a tardar en 15 minutos, 25 minutos, ya está en el lugar. Se trabaja el sitio de suceso, en este caso relacionado con los muertos, no lleva más allá de media hora, siempre y cuando no tenga lesión atribuida de terceras personas, y nosotros quedamos listos con nuestro trabajo, pero la espera es de otras instituciones. No me compete dar el nombre, pero eso es más o menos lo que pasa. Con respecto a la exposición de los cuerpos en la vía pública, destacó el oficial policial que solicitó un toldo a la institución para aislar el cuerpo del oxiso de los transeúntes que circulan por el lugar. Está por llegar, se pidió ya hace tiempo a Santiago, es una otra de las instancias que se debe generar para que llegue a llegar. Se va a tener, se va a tener, está en petición esa situación. Podemos señalar que la gran mayoría de las personas que fallecen la vía pública en este tiempo de invierno por hipotermia, son personas mayores de 50 años de edad en situación de abandono o indigentes, como sucedió en este caso. Gracias. Gracias.